Amar es para siempre, avances capítulos del 26 al 30 de abril con Manolita al límite, Beltrán en la cuerda floja y a Beltrán Maica mientras Estefanía se marcha. Mientras la investigación da un giro y Beltrán se convierte en nuevo sospechoso de la muerte de Juan, Manolita confiesa a Marcelino su implicación en la muerte del exdiplomático. Además, Estefanía decide marcharse del barrio y Abel recibe una nueva misión, vigilar de cerca a Maica. En los próximos capítulos de Amar es para siempre. El próximo lunes 26 de abril, Antena 3 arranca la emisión de nuevos capítulos de la novena temporada de Amar es para siempre. Ficción diaria líder en las tardes que está a punto de superar las 2100 entregas y sigue cosechando éxitos de audiencia gracias a sus emotivas e intensas tramas a las que se han incorporado actores como Manuela Velasco, Oriol Tarrasón, Jum Barrera, Unax Ugalde, y más recientemente, Ángeles Martín y Maitane San Nicolás, entre otros. Además, el actor Jacobo Dicenta regresará a Mares para siempre, por unos capítulos para volver a encarnar a Arturo Carvajal. Reaparecerá en el capítulo del próximo viernes. Mientras la semana pasada, Juan fue asesinado y Estefanía acorraló a Beltrán poniéndose en peligro, en los próximos capítulos, la investigación dará un giro y Beltrán se convertirá en nuevo sospechoso de la muerte de Juan. Sin embargo, Manolita confesará a Marcelino su implicación en la muerte del exdiplomático. Además, Estefanía decidirá marcharse del barrio y Abel recibirá una nueva misión, vigilar de cerca a Maica. Avance capítulo 2099, lunes 26 de abril, Marcelino se convierte en el principal sospechoso del asesinato de Juan Zúñiga. En una nueva conversación con Marcelino, el inspector Figueras deja caer que hay cosas que no le ha contado que pueden convertirlo en su principal sospechoso del asesinato de Juan Zúñiga. Más tarde, el inspector presencia una discusión entre Beltrán y Marcelino que lo dejan en el punto de mira de la policía. Entre tanto, Estefanía se presenta en el despacho de Abel acusándolo de haberla delatado ante la policía. Cree que el médico habló con la policía después de confirmarle sus sospechas sobre la muerte de Juan. Ambos acaban confesándose que ya no confían el uno en el otro. Mientras, Fabián descubre que Maica le ha mentido sobre la procedencia del dinero que le ha ofrecido para pagar sus estudios. El joven se entera por error que el dinero que le ha ofrecido su jefa procede del seguro de vida de Juan y se plantea no aceptarlo. Por otro lado, Fernando confía en Quintero los problemas de su relación con Isabel. El abogado se convierte en un inesperado aliado para que los padres de Cristina recuperen su relación. Mientras, y ante la mala fama que Doña Visi ha dejado sobre Benigna en el barrio, Socorro trata de echarle una mano y recuperar la buena imagen de la mujer ante los vecinos. Sin embargo, Benigna malinterpreta la acción noble de Socorro. Además, Manolita y Emma están cada vez más cerca de descubrir al misterioso A.A. Avance capítulo 2100 Martes 27 de abril Beltrán se convierte en nuevo sospechoso de la muerte de Juan mientras Abel planea acercarse de nuevo a su cuñado. La investigación sobre el asesinato de Juan Zúñiga acapara toda la atención. Las incógnitas sobre su muerte cada vez son mayores, al descartarse que Beltrán estuviera detrás de su asesinato. Sin embargo, Figueras consigue un inesperado testimonio que señala al coronel como posible asesino del exdiplomático. Entre tanto, Maica consigue que Fabián acepte el dinero del seguro de vida de Juan para sus estudios. Pero, cuando la mujer creía resuelto el futuro del joven, recibe una llamada en la que le confirman la verdadera herencia de su marido, numerosas deudas a las que debe hacer frente. Por su parte, Abel se da cuenta de que ha errado al alejarse de quien es mejor tener cerca, Beltrán. El médico planea acercarse de nuevo a su cuñado para anticiparse a sus movimientos. Sin embargo, socorro teme por lo que pueda ocurrirle si llega a descubrirlo. Por otro lado, la situación del despacho empieza a desestabilizarse, no así la vida sentimental de dos de sus socios. Además, Manolín descubre quién es su rival, al tiempo que Benigna comprende que socorro nunca lo ha sido. Avance capítulo 2101 Miércoles 28 de abril, Beltrán busca una coartada mientras Maica toma una difícil decisión. Abel trata de acercarse a Beltrán y lo recibe en su casa para darle las gracias por su ayuda recomendando su consulta. El coronel le pide además que interceda por él ante su sobrina. A la par, Beltrán se convierte en el principal sospechoso de la muerte de Juan. Sin embargo, el coronel tiene a la persona perfecta que puede darle una coartada. Por otra parte, Marcelino se inquieta cuando Manolita no se alegra de las sospechas del inspector como esperaría. Entre tanto, las deudas de Juan obligan a Maica a tomar una difícil decisión respecto a los estudios de Fabián. Por otro lado, en el despacho, Guillermo y Quintero sufren por sendos desengaños amorosos, justo lejos de Isabel y Guillermo sin poder ser algo más que amigo de Estefanía. Y es que, después de la última conversación con Abel, Estefanía sopesa si confesar o no al médico que pasó la noche con Guillermo. Además, la máquina recreativa demuestra su capacidad para generar comunidad. Marcelino escucha impactado la confesión de Manolita sobre su implicación en la muerte de Juan Zúñiga. La mujer está destrozada y Marcelino teme que pueda cometer una locura. Entre tanto, Abel intenta asimilar toda la verdad sobre lo que pasó la noche que murió Juan entre Estefanía y Guillermo. Más tarde vuelve a recibir la llamada del CSID. Le necesitan para una nueva misión relacionada con el exdiplomático, vigilar muy de cerca a su viuda. Por su parte, Maika y Gorka reemprenden la búsqueda de su hijo. Sin embargo, la situación del padre Aristegui supone un nuevo obstáculo en su búsqueda. Mientras, la reputación del despacho se hunde y Quintero solo tiene una solución, recurrir a un viejo conocido. Además, el apelativo de Solterona comienza a hacer mella en Benigna, que se desahoga con Socorro. Avance capítulo 2103 Viernes 30 de abril Manolita a punto de confesar todo a la policía mientras Estefanía decide marcharse a Barcelona. Marcelino confía en Anabel para evitar que Manolita confiese todo a la policía. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la culpa lleva al límite a Manolita. A la par, Maika y Gorka dan con Aristegui, barajando la manera de acercarse a él. Entre tanto, y ajena a la nueva misión de Abel, Estefanía se replantea por completo su vida y toma una decisión drástica que sorprende a Guillermo, se marcha a Barcelona. Por su parte, tras reunirse con Justo y Cristina, Carvajal se presta a limpiar la reputación del despacho, pero con condiciones. Además, los aes de Abascal sufren las consecuencias del vacío sentimental de Benigna. Gracias. Gracias. Gracias.